Las heroínas en Mérida Aquí está la neblina, el frío característico y todo lo que tiene que ver con los Andes venezolanos Los kiosquitos, diversidad de comida rápida Y vamos pasando Continuamos en la Plaza de las Heroínas Este es el ambiente de Mérida de noche Seguimos, vamos vía el centro La neblina, todo espectacular Suscríbanse a su canal Jim Morantes en Youtube Y continúa el recorrido en guía por Venezuela Gracias por ver el video